Las vallas cruzan prácticamente el borde fronterizo entre Honduras y Guatemala y se prolongan. Fuerte sismo se registra en Honduras. El Caribe ha registrado un sismo de 5.9 según algunos medios este día 2 de agosto. Hasta este minuto han habido 5 réplicas al menos. No hay pérdidas de vida ni pérdidas materiales significativas. Si se habla de algunos daños menores en algunas murallas. Según los primeros informes que se han reportado, el sismo tuvo su epicentro a 67 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Tela, departamento de Atlántida. El sismo fue con una profundidad de 17 kilómetros y se registró a eso de las 9.17 minutos horario local. Sin embargo, según el USGS como vemos en el mapa, el sismo habría sido de 5.4 a la magnitud y se habría registrado a una profundidad de 10 kilómetros. En el sector de Tela habría sido el epicentro. Luego también se registra una réplica de 4.2 también a 10 kilómetros de profundidad como ustedes ven ahí. Acá también vemos la otra réplica de 4.2, también a 10 kilómetros. Si nos vamos al mapa sismológico europeo, el sismo también queda como 5.3. Fuera de las costas de Honduras se habría registrado. Sin embargo, el sismo fue sentido en varios sectores. Van más de 8 réplicas según se está comentando. Estar atentos con la situación sísmica que se está generando hacia el Caribe, sobre todo en estas zonas. A prestar atención en estas áreas. Recuerda compartir la información para estar atento a lo que está ocurriendo con la actividad sísmica.